Gente, han mejorado a Mouzy de tal manera que ahora tiene cuatro plagas Y como tiene cuatro plagas, vamos a... ¡Era broma! ¡Aaah! ¡Te la creíste, güey! ¡Ven aquí! ¡No, mira! ¡Hoy va! O sea, está aquí hasta mi padre ¡Te tengo! ¡Salta, salta! ¡No! Vale, tenemos ya dos drones ¡Hala! Gracias, Flexi, por colaborar Gracias Costó, costó Costó, dice No, que me lo has quitado, perro No, no, sí, sí Costó, costó Digo, no, si lo contrario No tienes que matarlo Gente, han mejorado a Mouzy ¿De qué manera han metido... Como estoy viendo por aquí Un segundo, Diego, pille esto ¿Tengo un salco? Sí Se me abrió la cabeza, creo ¡Una madre, güey! Uno aquí en el ticho conmigo Vale ¿Tengo uno acá? Antes de hacer eso Tengo otro en el camelo Ok, ¿tienes ahí uno? Me está roñando, ok Es que me quiero pirar de aquí, eh Ah, uno abajo Un café Arriba, caerás, ¿vale? Sí, sí, sí Bueno, vale ¿Cuánto más? Estaba escaleras abajo 12, 4 Me ha bajado un poquito esto Después de acá Voy, un segundo Gente, es que claro Si ha metido cosas nuevas al operador Y estoy aquí haciéndole imbécil Sin utilizar al puto operador Pues mira, tío Te droneo Blanca, ¿vale? Lo he dicho Que quiero utilizar más bien a esto, ¿vale? Me cago en su padre Ese es el chacal Y también me queda una plaga más, tú No te cortes Y el chacal entra en la habitación de pin 4 Ok Cabiro ¡Aguanta, chaval! Venga, tío El chacal está en pin 5 En pilares Lo tengo, lo tengo Pilares, perfecto ¡Soy inmune! ¡Dios mío! No he recargado arma, eh Aguante si querés que plante, ¿vale? Está en B actualmente ¡Opa, ya, chaval! Va a partir, ¿vale? Blancas Ah, se llama No tengo una vida ¡Qué máquina, ¿no? Baby, chaval, bien No he hecho quejo Digo Digo, podría haber ido a por ellos No sé qué Digo, joder Vamos a utilizar las cámaras Vamos a utilizar los drones No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo ¡Ay, Dios mío! Gente, vamos a jugar con el nuevo Mozi ¿Vale? Le han metido más plaga ¿Por qué? No lo sé Es lo mismo que he comentado con Cero Son cambios que le hacen No me quejo, eh Me parece bien La verdad, me parece bien También tengo que deciros que Bueno, a ver La explicación que han dado es que No es que es un operador Que sí, tener tres drones como tal Es algo muy chetado para los defensores Pero rara vez tienes hasta tres drones Hackeados como tal Digo, vale, sí Me parece increíble Pero hace cuánto salió Mozi Te voy a decir Uno, dos, tres Ha salido hace cinco años ¿Te das cuenta de eso? Después de cinco años Me refiero A ver ¿Sabes? Vamos a cinco años Joder a ver Que no es un operador casero nuevo Hace un par de meses, ¿no? Hace cinco años, ¿sabes? Son muchas temporadas por el camino Pero bueno Ah, cositas Es gente, los drones No maten los drones Claro, no me da cuenta Estaba aquí contando mi vida Como de costumbre Vigilen, cuida ventanas, ¿vale? Vamos a quedar los drones posicionados ¿Vale? ¿Dónde estoy? Vamos a meter este en blancas Esto no se ve Ok Gente en roja, ¿vale? Tengo miedo de que me rompa esto Con una escopeta Y me caigo Pero es que quiero seguir viviendo los drones Si me rompe en gollo La trampilla me dices Uno roja, ¿vale? Hay mucha gente aquí, ¿eh? O sea, roja, roja Se van cargando ¡Ay, la madre que me disparió! A ver Quiero ver quién es el que se ha cargado ¡Buah! Se me ha cargado Porque iba haciendo pelifar Qué bueno Uno rojo, ¿vale? No más rojas Y blancas limpias Pin 3, ¿vale? Rojas Último rojas Rojas Está abajo Vuelvo a subir Pin 3, ¿vale? Arriba, ¿vale? Holdea Oh, shit Dale, feroz Dale, dale Está arriba Muy buena ¡Shiu! Grande, chaval Es grande Lo he dicho Ahora Con Moz y como tal Va a ser más sencillo Y no más sencillo Sino que encima No vas a tenerse miedo, ¿no? De decir Venga, voy a quedar dos situados Y uno me lo llevo Pues no, quedas tres situados Tres de manera estática ¿Vale? En puertas O droneras O donde sea Que van a meter drones Y con el otro Y con el otro Te lo llevas ¿Sabes? Es que el jugador es agresivo Y oye Te digo una cosa De no ser Porque ando otro El C4 Me hago aquí Pues una guapa ¿No? Yo creo que sí Vale Vamos a ir con Mira Como con Jackal No voy a hacer el vídeo La verdad O hago vídeo con él Puede que haga vídeo con él La verdad Puede que lo haga Vamos a ir con otro operador Y ese operador Va a ser este Por ejemplo Lo he dicho Lo que le han hecho a Jackal Es que no sé si haré vídeo con él La verdad Es que ahora cuando Le disparan Y de él tiene su visor activo Soledad activa No hay interferencias Antes sí Había interferencias Cuando disparaba Y era como Bueno Lo he dicho Ese cambio es más de lo mismo No me parece O sea Me parece bien Pero por otro lado digo Me gustaba ese realismo ¿Sabes? Pero claro También tenemos en cuenta Que hay una opción Que literalmente Te quita las sacudidas De la pantalla Que de hecho No tenía apuesta Increíble Desfocó el movimiento Ah Pues lo teníamos apuesto Vale Pues ok También se me había quitado eso Increíble Ah era esto Ah es que esto Nada vale Este sí Este sí se lo tenía quitado No me gusta cuando se va así No no Este sí que se lo quito Posibilidad Esto sí que se lo pongo Toma Nice What up Lo que va de tarde Increíble Dale Palo Nada bueno Todo bien amigo Te cubro por el caso No sabía eh Hay alguien con Pepo No hay uno en No En el proyecto no hay nada Ok Ah es que soy este pana Tío Le enseño el ajito Vale Evita la vida por ahí Mira vamos a hacer aquí algo Que no mucha gente lo sabe Uy Hola buenas tardes No gente Voy a enseñaros algo Esto es un pequeño Un pequeño ángulo guapo Vale Sobre todo para cuando Bueno Vamos a costar aquí Vale Ábreme No te preocupes Nada nada Rompéis esta ventana de aquí Vale Perfecto A ver si la rompe Creo que sí En esta esquina Podéis ver toda la rotación De chimenea Vale Es un ángulo bastante largo De hecho Si a ellos van a rotar Y en este caso Por la chimenea Podéis quedar aquí Como unos guerrios Vale Voy a decir hasta dónde se ve Se ve todo No hay nada No hay nada C4 No hay nada de aquí Como no hay nada de aquí Me puedo tirar directamente Ha cerrado aquí Puedo entrar y plantar ¿Eh gente? Te cubro Si puedo Vale Que Flores mire Mire eso Entro yo por trenes Y te cubro Melo Ok Tú dime ¿Entendiendo ya? Yo he muerto Yo he muerto Si mira el drone Flores Que está justamente En el pasillo Yo tengo squad ¿Ok? Ok Lo malo existe aquí Quien queda Lesión Pandit Este está bien Entonces Vale He dado bien Bien posicionado Este drone O sea que no pasa nada Se mete uno Bomba Mismo sitio ¿Vale? Están boss Te puse a uno por aquí Mismo sitio A la de la Spikes No de la De Saks Buena Lo he dicho No podía Menosado Te mato Te mato Mueve Mueve Igualmente Igualmente Bien hecho Chavales Bien hecho Bien Van a abrir atrás Tenemos un Daemon Justamente en el pasillo En el balcón Lo tienes marcado Hay otro más Arriba Subido El pin 1 Ahí subido ¿Vale? Hostia Mi barca ¿Dónde estoy? Apúrense Voy Ojo en la puerta En la puerta Atrás tuyo Muerto 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 contigo El último El Ibar En el que estaba subida Dale Raiden Sigue Sigue Sube Sube 460 No Vámonos Buenísimo Apúrense Lo he hecho Lo he hecho Al final Tiene ganas de impacto Que si hagas Para que Para ir rotaciones Y tal No sé Pero siempre hay una persona En defensa Con escopeta No sé O con La Baileys Y etc Bien Madre mía Me acabo de partida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo